Candidata Xochitl Gálvez. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal, ¿eh? Ser funcionario público y tener contratos es ilegal. Vean nada más la ley de adquisiciones. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebre resultados! ¿Qué presumes? Un millón 571 mil niños fuera de la escuela. Ese es el resultado de tu gobierno. Un desastre en educación. Nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula educativa. 50 millones sin el sistema de salud. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? ¿Realmente creías que el sistema de salud era impecable? No, Claudia. La realidad es esa. La gente está en la pobreza. Se está muriendo. Y además, hoy hay violencia. Hay un maestro, el maestro Artemio, que fue asesinado después de una manifestación pacífica en Chico Muselo para pedir paz. Hoy Chiapas es pobre y hay violencia por culpa de tu gobierno. Candidato Jorge Maínez. Gracias.